Por mi patria, gracias señor presidente, por mi patria, con la constitución y con las pruebas en mi mano. Este crítico momento político refleja un Ecuador con un episodio amargo, vergonzoso y lleno de descaro. Desde un poder ejecutivo que ha hecho de todo para salvarse y en esa boya se hipoteca irresponsablemente la soberanía, la dignidad e institucionalidad de la nación. Lo pudimos evidenciar en la intervención del presidente. El problema de mi país se llama Guillermo Lazo. Él no cambia, él no entiende, él sencillamente no rectifica. No nos podemos callar, no podemos silenciarnos ante tanta barbaridad, ante tanta ineptitud y ante tanta ausencia de sensibilidad ante las desgracias sufridas por nuestra gente. A la UCI lo advirtió con dos meses el desastre y ocurrió con más de 40 muertos y nadie hizo absolutamente nada. Inundaciones, campos arrasados, puentes y carreteras destruidas, cultivos perdidos y cero ayuda. No sé en qué geografía del planeta vive el señor presidente porque citó un país que no es el nuestro. Ese no es mi Ecuador. No quiero hablar de inseguridad. Día a día nos matan. Día a día perdemos la esperanza de vida. Y encima el Estado es solo un testigo contemplativo de la muerte. El peculado no debe de entenderse desde la óptica penal, no, sino desde lo político constitucional, como lo establece el artículo 233 de la Carta Magna. Y en donde todo servidor público en el ejercicio de sus funciones es responsable por sus acciones u omisiones. Esto, queridos colegas, se circunscribe a la responsabilidad constitucional, legal y política que como autoridad tiene el primer mandatario en la designación de sus ministros y funcionarios, según lo que establece el artículo 147, numeral 9 de la Constitución de la República y que él, mediante decreto 163, mediante decreto ejecutivo, posesionó al señor Hernán Luque Lecaro al frente de las empresas públicas del país con más de 14 mil millones de dólares anuales en contrato con superpoderes. El presidente lo sabía todo, sabía todo acerca de esta trama de corrupción y no hizo absolutamente nada, porque dice que nunca leyó la carta del vicealmirante Estupiñán, quien le advirtió. Y también le ratificó su secretario anticorrupción, el señor Luis Verde Soto, pero él hizo caso omiso y jamás puso ni interpuso una denuncia en fiscalía. Entonces, díganme, colegas aquí presentes, díganme, pueblo ecuatoriano, se necesita que venga Zaffaroni para que pueda interpretar algo tan sencillo como es que él tiene que asumir su responsabilidad por peculado. Se tuvo la desfachatez desde la comisión de fiscalización presidida por este pseudo periodista, que hoy lo veo ausente, pero yo sé que me está escuchando este sinvergüenza, desde la comodidad de su oficina, aquí está ahí al frente, sí, aquí está, sí, este egresado, no sé de qué licenciatura, de esa universidad de garaje, y que quiso interrumpir este juicio político, lo quiso interrumpir por intereses personales y partidistas. Le digo algo, licenciado Villavicencio, yo no tengo enemigos, yo no tengo enemigos y quien pretenda hacerlo tiene que estar a la altura de mi confrontación de caballero, y usted no está a ese nivel, su odio incomprensible hacia mí, tenga la plena seguridad que no llega ni a los talones de mi lástima por usted. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza hermanos ecuatorianos, tener que tolerar conductas como la de legislador Zambrano! Señor Zambrano, Eitel, usted, tiene que tenerle y le exigimos respeto para las damas de esta legislatura. Los políticos, los políticos somos nosotros sinvergüenza, los políticos somos nosotros, no nuestras familias. Con nuestros hijos, no. Y esto es para también ciertos asambleístas que la bajeza moral ya los identifica. Traidores, judas, bribones insolentes, que se llenan las billeteras y sortean un plato de lentejas porque no les interesa ni el presente ni el futuro de mi patria. Señor presidente, colegas asambleístas, el camino ya está atrasado. El pueblo lo exige y debemos de cumplirle. Guillermo Lazo debe de ser juzgado por sus errores. Mi voto es sí por la censura y destitución de tu amo. Es sí, asambleísta, villanocencio. Sí me entiendes, ¿verdad? Porque a Combs Córdoba no le entendías ese día. Solo entiendes lo que te interesa a conveniencia. Sinvergüenza. Comprendo, comprendo tu frustración, pero una cosa sí te digo, oye, escúchamelo bien. Sinvergüenza. Jamás, jamás le llegarás a la suela de los zapatos del presidente Rafael Correa. Jamás, jamás, yo sí te espero en la fiscalía, sí te espero en la fiscalía. Cobarde, manipulador, extorsionador de la verdad. Por mi provincia y por mi país. Gracias, señor presidente.